Muy buenas noches. El siguiente es un informe de la Junta Administradora de la Televisión Comunitaria del municipio de Zapatoca, referente a las actividades del año 2013. En este año lo más relevante fue la resolución de la Agencia Nacional de Televisión, la 433 del 2013, la cual se había solicitado y se había socializado, pero la Agencia Nacional de Televisión tuvo en cuenta muchos aspectos que se vieron en los foros que se realizaron el año pasado. A raíz de las protestas y a raíz de las demandas y a raíz de los diferentes correos y las gestiones que se hicieron, tanto de Unisander como de la Consejo Nacional de Televisión. De igual manera de la demanda que interpuso el doctor Eduardo Noriega de la voz, se volvió a hablar con la Autoridad Nacional de Televisión en la ciudad de Medellín, en un foro. Allí quedó el compromiso de que se iba a sacar una nueva resolución o se iba a reformar. Fue así el caso que el día en diciembre 3 sale la resolución 1133, donde parte ratifica y en otra parte modifica la resolución 433. Es más lo que ratifica que lo que modifica. Seguimos en un limbo jurídico en cuanto a los derechos de autor, en cuanto a los canales incidentales, en cuanto a los permisos, que era una de las grandes discusiones que se tenían con la Autoridad Nacional de Televisión. En esta lo que dice es que tenemos que ceñirnos a lo que dicen las leyes. Entonces nos deja a merced de las agremiaciones o las agencias que se creen para solicitar esos derechos de autor, tales como Saico de Simpro. De igual manera la que ahora está mandando unos correos, que es EGEDA, que también hace, que quiere hacer cobros de derechos de autor. Entonces vamos a estar metidos en un gran dilema de saber a quién, de las entidades que crean y que están constituidas, tenemos que pagar esos derechos de autor por los canales incidentales, los cuales estábamos cogiendo, son libres de herribles de recepción y que son la vida de la televisión comunitaria. Porque ya con los canales codificados pues no tenemos problemas con los canales temáticos, con los canales, los canales temáticos pues también estamos pagando alrededor de 300 mil pesos por cada canal. Los canales codificados estamos pagando alrededor de los 3 millones de pesos por los Discovery y 2 millones y un poco más por ESPN. Entonces ahí están los grandes gastos que tenemos en el año y que fuera de esa cuestión ahora vamos a tener que pagar unos derechos de autor supuestamente por los canales incidentales. Esa va a ser la gran lucha del 2014 y esa va a ser la pelea que tendrá que dar el doctor Eduardo Noriga de la voz y en representación de la televisión comunitaria del país. Por otro lado nos da un margen hasta el 28 de febrero del año 2014 con el fin de que iniciemos desde ya para pedir la prórroga de la licencia. Al pedir la prórroga de la licencia nos exigen ciertos anexos y de igual manera nos exigen que la asamblea general tiene que aprobar o darle la facultad al representante legal para que pueda hacer dicha solicitud. Nosotros vamos a tener la asamblea en el último sábado de enero del 2014. Ya prácticamente estamos a 45 días de la asamblea donde esperamos la mayor afluencia de los asociados porque allí se van a tomar decisiones que van a tener en cuenta para la televisión comunitaria en el año 2014 ya que los retos que nos esperan en el 2014 para la nueva junta que asuma en el 2014 van a ser grandes. Va a ser unas luchas ya sean legales, de marchas porque tenemos que empezar a defender la televisión comunitaria. Lo único de la resolución 1133 del 3 de diciembre del 2013 es que modifica la póliza de seguro que teníamos por los 300 millones de pesos. Solamente queda a ser efectiva la póliza de los 13 millones de pesos que nos corresponden al municipio de Zapatoca por ser uno de los pocos municipios que quedó en un nivel muy alto debido a que en el Departamento Nacional de Planeación Zapatoca supuestamente tiene prácticamente cubierta todas las necesidades básicas. O sea, nos consideran en un estrato alto. Eso nos perjudicó a nosotros. De ahí que tenemos que pagar una compensación de cerca de 900 pesos por usuario. Una compensación que ahora se hace cada dos meses. Ahorita en el mes de enero tenemos que pagar la compensación de noviembre y diciembre que llega cerca a los 4 millones y medio de pesos que hay que pagarle a la Comisión Nacional de Televisión, perdón, a la Autoridad Nacional de Televisión que fuera que reemplazó a la Comisión Nacional de Televisión. Entonces, para que vean que el presupuesto que nosotros manejamos en el municipio de Zapatoca va a estar muy, 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 muy cortico para el año entrante. Por eso, en la Asamblea vamos a definir un aumento para el año 2014 y estamos pensando de pronto, si no hacer aumento significativo, de pronto una cota extraordinaria con el fin de solventar todos los gastos que se vienen. Porque solamente, no es presentar solamente la solicitud para la prórroga de la licencia, sino que eso va acompañado de un informe técnico el cual tiene que hacerlo un ingeniero electrónico y el cual ya empezamos a adelantar en esta semana un trabajo con el tecnólogo Juan Carlos Sospina de la ciudad de Medellín, el cual nos va a hacer un mantenimiento de la red troncal, una calibración de los equipos de cabecera y la red troncal. Nos va a marcar la red con acrílicos, actualización de planos y un relevamiento para una nueva red de fibra óptica, ya que de todas maneras tenemos que entrar en la era de digitalización de la cabecera. Tarde que temprano la mayoría de canales van a estar en HD. Por lo tanto, necesitamos empezar a mirar cómo vamos a digitalizar y de igual manera tendremos que sacar algunos nodos en fibra óptica, al menos uno o dos, con el fin de poder brindar una televisión de calidad digital, como nos pide la Autoridad Nacional y como nos pide la CRC. Porque resulta que ahora con la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión, ahora nos van a regir como cinco o seis entes. Antes nos regía uno solo, ahora tenemos vigilancia de cinco o seis entes que van a estar pendientes, uno de la parte técnica, otro parte administrativa. Entonces, ya empezamos a hacer ese mantenimiento de la local y adelantar lo que es la ficha técnica para el año entrante. Ese contrato está inicialmente, estaba por seis millones y medio de pesos, pero fuera de los equipos y elementos que hay que ir cambiando. Vamos a hacer unas reformas en las partes finales de la red, que se hace necesario. Esa reforma está por cerca de los dos millones y medio de pesos. Entonces, vamos a aprovechar que vienen los técnicos con el fin de que podamos hacer eso, para no estar trayendo carácticos o personas especializadas en esa cuestión. Y además, con el fin de poderle brindar una mejor imagen a la televisión en el municipio de Zapatoca. También este año tuvimos una auditoría de la Autoridad Nacional de Televisión. Se llevaron, vinieron a hacer las diferentes visitas, dos visitas, se llevaron todos los materiales y la información contable e igual manera la parte legal. Todo, vino un ingeniero de sistemas para mirar la parte de contabilidad, vino una contadora. Contamos con la asesoría del doctor, del señor Frank Gravino, que estuvo muy pendiente, igual que el fiscal. Estuvimos aquí pendientes de la auditoría. Hasta el momento, pues, no han llegado ningún, ningún reporte de dicha auditoría. Esperamos, pues, todo lo que pidieron, ahí estuvieron, le estuvimos al alcance. Lo importante es que sigamos defendiendo la televisión comunitaria por la remitida que tiene la Autoridad Nacional de Televisión. Recuerden que la televisión es de todos nosotros, no es de la Junta Administradora, no es de los técnicos, no es de la Secretaria. Es de todos nosotros, de todos los zapatocas. Ya vamos a cumplir 21 o 22 años y esperamos poder llegar a los 30 o más años y podernos mantener como una televisión demostrada a nivel departamental. Entonces, la importancia de que asistamos a la Asamblea General que se va a realizar en el mes de enero del próximo año, porque ahí vamos a tomar decisiones. Las personas que estén interesadas en participar en la Junta Administradora pueden ya, desde ya, venir a nuestras oficinas con el fin de que se vayan enterando de cómo es la parte administrativa, cómo es el manejo técnico, cómo es que se deben presentar los informes a la Autoridad Nacional, a la CRC, a la DIAN. Todo tiene que estar dentro de los parámetros legales. Entonces, yo sí hago un llamado a toda la comunidad de Zapatoca, las personas que quieran integrar en la nueva Junta, que ya pueden acercarse por acá para que vayan conociendo las funciones que tienen cada uno de sus miembros. Tanto el representante legal, como el tesorero, como el secretario, como las personas que nos acompañan de vocales ahí, el fiscal de Junta, todas las personas, para que cada quien mire cómo es que es el manejo de esta televisión y podamos, desde ya, ir mirando un mejor futuro para nuestra televisión comunitaria. Me queda solamente agradecer a la comunidad de Zapatoca, agradecer al personal técnico, a Edgar, a Horacio, a Orlando, a la secretaria, a Marta, a los contadores y a los compañeros de la Junta Administradora, por la colaboración, por el respaldo que siempre he tenido en ellos en la gestión que he realizado aquí en la televisión comunitaria. Agradecerles y desearles que esta Navidad y este tiempo sea de regocijo y que el año entrante, en 2014, nos traiga muchos beneficios y mucha unidad en los sistemas comunitarios. Tenemos que llegar a defender la televisión comunitaria, que es lo único que nos queda ya de parte de la comunidad del municipio de Zapatoca. Entonces, los esperamos en la Asamblea. Estén muy atentos de los trabajos que están haciendo. Los trabajos que se hacen es con el fin de mejorar las redes. Si de pronto hay que hacer algunos cortes, entiendan que estamos haciéndolo para que podamos tener una televisión de calidad. Muy amables, muy buenas noches. Una feliz una de ahí y un 2014 lleno de éxitos.